Cansada de todos estos gatos que no me presumen Es que con mis portiegos que todos los hombres solitos se abrumen Yo ya me cansé de tratar de entenderlo y de las relaciones Do you feel me no joda con eso que estoy full exclusive y por eso te digo No quiero flores enana, no quiero tu Ferrari, baby, nada de eso Yo quiero que me comas rico, ahorrate tu peso, que yo quiero tu peso Ya no te hagas desear papi que tengo todo, pero menos el tiempo pa' seguir en tu juego Mejor yo no me enredo, pero si me teman un maradona yo te dejo No quiero flores enana, no quiero tu Ferrari, baby, nada de eso Yo quiero que me comas rico, ahorrate tu peso, que yo quiero tu peso Ya no te hagas desear papi que tengo todo, pero menos el tiempo pa' seguir en tu juego Mejor yo no me enredo, pero si me teman un maradona yo te dejo Es que yo soy una gata, puedo ser fina, coqueta, pero cuidado si te acerca Yo soy una gata, pero el alcohol me pone perra y violenta Así que ojito lo que intenta Prendelo, pásalo, súbelo, bájalo, uh-oh Hasta que demos la nota Prendelo, pásalo, súbelo, bájalo, uh-oh Hasta quedarnos sin ropa Yo no soy celosa y si quieres te traigo una amiga como el Gael pa' que vea como es la cosa No quiero relaciones, no estoy pa' nada serio, por eso te digo Ay, no quiero flores enana, no quiero tu Ferrari, baby, nada de eso Yo quiero que me coma rico, ahórrate tus besos, que yo quiero tus besos Ya no te hagas desear papi que tengo todo, pero menos el tiempo pa' seguir en tu juego Mejor yo no me enredo, pero si me teman un maradona yo te dejo No quiero flores enana, no quiero tu Ferrari, baby, nada de eso Yo quiero que me coma rico, ahórrate tus besos, que yo quiero tus besos Ya no te hagas desear papi que tengo todo, pero menos el tiempo pa' seguir en tu juego Mejor yo no me enredo, pero si me teman un maradona yo te dejo Ay, yo te dejo, te dejo, pero en secreto pa' que no digan na', pa' que no haya pretexto Te dejo, pero en secreto, ay papi yo te dejo, te dejo Y si te meto no me olvides, lo prometo, pa' que no hablen de más Papi se amo discreto, dejémoslo en secreto Y si te meto no me enredo, te dejo, te dejo Y si te meto no me enredo, pa' que no me enredo, pa' que no me enredo Y si te meto no me enredo, pa' que no me enredo, pa' que no me enredo Y si te meto no me enredo, pa' que no me enredo, pa' que no me enredo